Caminando entre la arena del desierto Caminando las estrellas en la inmensidad Sofocado bajo las tormentas del ayer Evadiendo estos vientos que me quieren azotar Y yo, no sé, hasta cuando mi cuerpo necesitará Y yo, no sé, si mañana esa vida se marchitará Música Y yo, no sé, si un tiempo será efímero aquí Y si mi ser volverá a ver otro amanecer Ese umbral me vea renacer Música Este cuerpo derrotado en la arena Que se diera a los infiernos Debes saber que yo nunca fui feliz y que disfruté Música Y yo, no sé, hasta cuando mi cuerpo es sincera Música Y yo, no sé, si mañana esa vida se marchitará Música 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 Música